Estuve buscando todavía de qué dependía actualmente el Servicio Meteorológico Nacional, que ya depende de una secretaría de ciencia, pero también está bajo el ala del ministro de Defensa. Por eso que vos en tu casa le digas tornado, que mi tía le diga por acá pasó un tornado. Tenés razón. Lo hablamos con Darío recién. Ustedes son los que saben, dicen... Claro, para nosotros no es lo mismo, claro está. Pero ojo que... Los funcionarios también debían saber el detalle, ¿no? Tienen que haber hablado con el Servicio Meteorológico en esta semana. Continuamente fue la peor semana del año el lunes. Tal cual, era el AF. José, Mati, recién escuchamos a los funcionarios que ellos dijeron que no era ni siquiera alerta naranja. Sí, que no había alerta. Que no había. Dijo la ministra Bullrich. Y no fue así. No, claramente, pero no nos ve, no ve fenómeno tampoco. Hicimos un programa diciendo que se venían alertas naranjas y que había que estar atentos, inclusive que es, para contar también esto, el máximo alerta que hay en este tipo de situaciones. Para lluvias hay alerta rojo. Para este, hasta el momento, el máximo es un poco contradictorio el mensaje. No importa, lo discutiremos después técnicamente. Aprenderemos que nos cuenten cómo es ese mecanismo. No importa, no es una crítica. Es el máximo alerta estaba vigente. La alerta naranja para tiempo severo. ¿Está bien? En una zona muy amplia, donde claramente estaba Ayablanca y donde después estuvo la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para nada. Para que nadie le dé importancia. Para que nadie le dé pelota. No decirlo vulgarmente. Bueno, vos lo dijiste. Para que se arme. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a la brez, podemos ir a la fiesta de tal, podemos ir. Antes de las 12 de la noche era un panorama. Después de las 12 de la noche era otro. Exacto. ¿Cuándo se pudo separar esa paja del trigo para la ciudad de Buenos Aires? Tienes, el sábado a la mañana se notó que la cosa venía realmente demorada. José, yo estuve en el campo de polo hasta las 12 de la noche en un concierto y ahí no pasaba nada. Había alerta amarilla. Y había estrellas en el cielo. Claro. Por eso es lo que queda, José, para... A ver, si vos querés arrancar de lleno de un principio y querés suspender, todo lo podés hacer. Si vos querés jugarte un poquito más con la información que te están dando los meteorólogos, todos los meteorólogos te decían después de las 3 de la mañana viene lo peor. O sea, agarrá las 12 y partí, no agarrá las 3. Pero decís, bueno, hasta las 12 es una cosa. Tenés que desarmar los escenarios y vas a mandar... Y sacar a la gente. No van a mandar a robot o a la inteligencia artificial a desarmarlo. O sea que, no quiero decir una mala palabra, pero te vas a embromar en los que tienen que hacer ese trabajo. Si haces un recital lo cortás a las 12 y a las 3 de la mañana llega la tormenta. Está mandando gente a la guerra. Claro. O dejás todo que se rompa. Exacto. Cerrás y te vas. Exacto. Es plata. Pero si no estás mandando a tus empleados, a la gente que le das órdenes, no sé qué será, a un problema seguro. Pero pasó con Taylor Swift. Bueno. Pasó con Taylor Swift. ¿Y cuánto demoraron para suspender? Y había chicos y chicas con... Y llamados directos. Sí, chicos y chicas con hipotermia. Por eso. En fin, explica, por favor. Vamos a tratar de explicar rápidamente la diferencia, porque en realidad son dos fenómenos distintos. Uno puede estar incluido en el otro. Un fenómeno muy grande. Voy a hacer el mismo dibujo y está la misma tinta que usé para hacer el viernes. Voy a usar en rojo, si no me falla. Ahora, cuando uno ve las imágenes de radar, Mati, las podemos poner, estas imágenes que tenemos acá. Perdón que me vaya y me venga. Como un arco, es eso. Bueno, claro, cuando uno ve tormentas, a ustedes les parece que son manchas amorfas, digamos, que no tienen ningún tipo de sentido. Pero los meteorólogos vemos señales dentro, sobre todo cuando tenemos más herramientas que esta. Pero con esta inclusive se puede ver. Si uno tiende a intentar dibujar acá, no hay mucho, no hay siempre tormentas con arco. Esto es una tormenta que parece bastante puntual y no se le puede describir arcos en ninguna de estas zonas que estamos viendo. Voy a ver si te busco. Bueno, pero en ninguna de estas sería complicado por ese fenómeno del viento. Pero en la zona de Bahía Blanca, este eco, y lo voy a dibujar en rojo, vení, era así. Acá estaba Bahía Blanca, lo voy a dibujar en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde viene la pancita. Acá está Bahía Blanca. Bueno, la tormenta se la veía venir con esta forma, moviéndose hacia acá. ¿Qué hago yo para avisarle a los conocidos, a los familiares? Porque no trabajo en un ente oficial en donde se le manda una captura de cómo la animación se le dibuja, así con una línea, una forma de arco, y se dice, ojo, va para acá. Quedan 20 minutos para que la tormenta llegue. ¿Está bien? Solamente con este arco, que fíjense el tamaño comparativo que les estoy haciendo, estamos hablando de que había una tormenta más o menos de 300 kilómetros de largo, digamos, ¿no? De norte a sur. Bueno, esta línea avanzó sobre Bahía Blanca después que otras tormentas pasaron de norte a sur generando granizo. Se corrió. En muchos de estos lugares, en muchos de estos lugares, las ráfagas que empujan desde atrás a la tormenta es tan fuerte que si vos tenés, y lo voy a dibujar acá, me voy a apartar, pero si vos en la atmósfera tenés viento muy fuerte en esta dirección, y acá tenés viento más débiles a los costados, esto es como que en un carril central el viento va muy fuerte, se empiezan a generar rotaciones de este tipo. Acá va hacia allá y empieza a haber rotaciones de este tipo. ¿Está bien? Alrededor de la zona de viento más fuerte empieza a rotar de la misma manera que cuando vos le pegás un molinete, gira, dependiendo de qué lado le pegue, gira un lado para el otro. Bueno, acá lo mismo. Lo que le haces al aire, viento fuerte, genera rotaciones. En muchos casos esas rotaciones se dan acá, en los extremos, que es en parte lo que pasó allá en el 2012, Matri, o 13. 2012. 2012, siempre me quedo con eso. En abril del 2012 en la ciudad de Buenos Aires, que se vieron que después del paso de esta tormenta quedaban huellas varias, una, dos, tres, de un lado, como si fuesen varios los tornados que afectaron a la capital federal. Ahora, si no se dan esos tornados, vos los destrozos los vas a tener igual a lo largo de toda esta zona. Entonces, agarró a Bahía Blanca, la agarró de lleno y muchas localidades, como Punta Alta, que están corriente abajo, digamos, minutos después del avance de la tormenta, también les generó los mismos problemas. Pero, ¿qué es una cola de tornado? No tengo ni idea, lo dijimos mil millones de veces, me lo voy a tatuar. No sabemos lo metido que es una cola de tornado. La gente lo usa para escribir viento fuerte. Y de ahí viene un poco la discusión, que nosotros le tratamos de poner luz, porque mañana, no te vamos a decir, viene una cola de tornado, te vamos a decir, viene una tormenta, o se pueden formar tormentas mañana de este tipo, de arco, que cuando uno estudia la estructura de la atmósfera en los días previos, a veces se puede determinar si esta tormenta va a ser así, o si va a ser una tormenta con otra forma, y en donde el granizo puede ser lo destacado. La gente te pregunta, ¿va a granizar acá? No importa. La tormenta de ayer de Buenos Aires que venía, ¿dónde va a granizar? No, no, no. Tachen el granizo. ¿Va a caer el granizo? Chico, puede ser. Pero lo importante es, cuando es arco, viene viento fuerte y eso no falla. Hola. ¿Vos, Mati? Y claro, aquí no me... Veníte, mirá. Tengo los dos casos. Uy. Tengo los dos casos. Todo lo que te explicó recién, José, llevado a la realidad de cómo se ve, en el minuto a minuto, el real de un radar, Bahía Blanca. Imagen previo al temporal, lamentablemente, trágico. Ese es el momento en el que yo le escribo a mis familiares, también a mi hermano. Les dije que tienen parte la responsabilidad de las cosas que pasan. No creo que lo esté ayudando con esto que digo, pero tiene el momento previo al aviso. No hay mucho más antes para dar este tipo de avisos que cuando la tormenta está formada. Tiene la forma y avanza. Si vos te vas para atrás, media hora, no tiene forma de arco. Claro. ¿Sabes? No es peligrosa. O intenta conmoverse, pero nosotros ya nos damos cuenta de que algo está pasando. Venía así el jueves para Buenos Aires y se debilitó. Venía así el jueves para... Pasó por la barría, por tu ciudad. Otro arco. Miren esto. Esto es Bahía Blanca. Miren esto. Miren la previa de la ciudad de Buenos Aires. Mirá. Esto es la previa de la ciudad de Buenos Aires. Dos y cuarenta de la mañana. Hay una estructura acá y hay otra estructura acá. Esta con granizo chiquito. O sea, de libro. De libro, para que se entienda cómo se lo ve venir estas situaciones. Mirá. Y como ya cada registro de acá, Mercedes. Che, pasó por Mercedes. Dato, redes, revolió árboles, tiró techos, todo. Uy, pasó por... Y así entraba la ciudad de Buenos Aires. Estoy pensando en este momento, la gente nos decía por... Dos y media. Mirá, dos y media. Dos y media. El viento que venía. El frente de Rafa, que es el aire frío, que se le sale de la tormenta y que empieza a activar tormentitas aisladas. Era de otro. Acá hay una línea muy finita, que no se ve, por ahí usted es verde, que a nosotros los meteoros nos dice, bueno, aire frío ya se escapó de las tormentas, se aleja. Pero esta estructura venía realmente muy fuerte. Eso a veces debilita esta tormenta. No le importó nada. La tormenta siguió a paso firme porque acá en el norte venía el aire cálido, ese aire pesado que sentíamos todos. Es lo que se termina. Metiendo en la línea, alimentándola, es como meterle fuego a una locomotora. Bueno, es meterle humedad a una... 29 grados hacía José acá, con 32 de térmica. Era, pero... No hay que ser meteorólogo para darse cuenta que era un caldo lo que teníamos. Exacto. Y había 48 horas previa alerta. De amarillo fue pasando a naranja y le decíamos, ojo que es amarillo. Pero nosotros, que no trabajamos en el Servicio Meteorológico Nacional, no queremos hablar de qué va a pasar con el alerta, si va a cambiar de color o no. No lo sabemos. Pero estaba. Hay protocolos, no lo sabemos. Y aún no nos gusta pronosticar qué van a hacer otros meteorólogos. Obvio. Nosotros hablamos del pronóstico nuestro, pero decíamos, ojo porque puede cambiar y la lógica es primero amarillo y si sigue firme lo vamos aumentando. Y así fue. Si esto hubiera pasado, por ejemplo, en otras ciudades tipo Miami, que está acostumbrada a esto. Totalmente. La gente tiene otra conciencia. Totalmente. Otra cultura, ¿no? Por eso quizás acá estábamos con Fenómeno diciendo de un principio que quizás de una vez por todas en los colegios tenga que existir este aprendizaje. ¿Qué hacer ante las tormentas? Y arrancar de ahí. Ahora, esperen, porque les quiero decir algo que vamos a ver ahora y no quiero que se confundan porque les mostremos la realidad. Claro. La realidad es que dentro de esta zona. Ahí está. Que tiene 600 kilómetros. Porque iba de Córdoba a Mar del Plata. Sí, tal cual. Dentro de esto hay tormentas muy fuertes que pueden generar ráfagas de viento de 200 kilómetros por hora. Y esto que les mostré más temprano, una ráfaga de viento genera remolinos a los costados. Es lo que pudo haber pasado. Y miren la imagen a la izquierda. Están lo mandando nuestra productora Lía Mormina. Ah, mirá. Entonces discutimos... Saludo para Lía. Yo le intentaba preguntar, ¿esta imagen, esto es lo que pasó ayer? No. Es como que yo te diga, algo de una escala muy chiquitita explicaría todo el daño. No, es imposible. Esto es un apéndice de alguna tormenta de las fuertes que alrededor de las corrientes de aire que se dan generó un remolino... Claro. ...para explicarlo así, que perduró en el tiempo y que fue fotografiable. Claro. Si esto... Que puede estar en cualquiera de los lados de acá. Y que se tiene que... Claro. Exacto. En cualquier lugar puede pasar. Probablemente fue lo de Palermo Aeroparque, que quizás ingresó en el video, que lo vimos en el video al comienzo, que pasa muy rápido. Y que hay todos daños. Claro. Y puntuales muy fuertes. Si nos podés reemplazar a nosotros y siempre escuchándonos, acá si nos están viendo sin audio puede ser... Complicado. Y yo me niego a este tipo de graph donde preguntamos si la respuesta es no, le digo a la producción, porque es no. Si yo te dije que te lo iba a decir, perdón, yo incurrí en el error, porque me pedía un graph y yo nunca le contesté. Es... No es que... Estamos hablando de el tornado una cosa chiquitita, lo que pasó es gigante. Esto, exacto. El tornado no lo podríamos ver en este radar, porque el radar sería un píxel directamente. Entonces, lo que pasó en toda la provincia de Buenos Aires fueron tormentas con forma de arcos. Exacto. Lo que pasó en esa fotito que estamos viendo, o en este videíto, y hablo en diminutivo, porque en términos comparativos... Es algo chiquitito que puede haber dado por acá. Es algo anecdótico. Claro. Así lo decimos siempre, vamos a decir, ¿cómo un tornado es algo anecdótico? No, no, hay que regenerar el daño, pero explicando la magnitud de los daños... No debería haber campañas... Si el Estado sabe, está bien, está el servicio meteorológico, pero si el Estado sabe que va a pasar esto, que viene una alerta naranja, que puede ser grave, ¿no se debería difundir esto con más fuerza? Está buenísimo que lo empecemos a plantear. Los medios lo estamos tratando de hacer todo el tiempo. No creas que es por más de ustedes, claro. No creas que es por falta de ganas del servicio meteorológico. No, 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 aparte ha modificado la forma de comunicar a través de sus canales, que es increíble. Hoy en día el servicio meteorológico cuenta con gente especializada en la comunicación del mensaje, porque es una parte importantísima, porque si erramos en la forma de comunicarlo, no importa hacer bien los pronósticos. ¿A quién se los contás si se los contás mal? Entonces, hoy en día hay comunicadores sociales, hay gente, hay psicólogos... Totalmente, y ya que tocas ese tema, y esto se los cuento breve, hace un par de meses, creo que fueron dos, la ciudad de Madrid en España por primera vez introdujo el famoso sistema que tiene Estados Unidos, que ante la acción de una alerta máximo, llega a todos los celulares, como a vos te pasó cuando estabas con los huracanes y los tornados, llega a todos los celulares la información. Quiero decirles algo, eso acá ya está muy avanzado, pero cuidado. ¿Por qué? Porque se necesita mucho más aprendizaje, porque puede generar un terror absoluto que después el resultado termina siendo peor que el fenómeno. Por eso yo pido apoyo, porque si es una cuestión estructural, facilítenselo al servicio meteorológico, que seguramente ya ha encontrado trabas. Ahora, si es una cuestión de, pero podemos estar atrasados en lo económico, no podemos, digo, como país, no podemos en lo estructural, te lo acepto hasta ahí, desde el momento me canso de aceptarte. Ahora, en la parte de comunicación, es una cuestión de hábitos, con lo cual, si nos da miedo, bueno, empecemos a trabajar en el miedo, que es lo que tratamos de hacer con la gente. Hay tormentas, prendemos la cámara, en TN estamos, para que la información lleve tranquilidad. Tal cual. Pero no podemos decir, no lo hacemos porque la gente se asusta. No, tal cual no, pero muchas veces, por ejemplo, en España generó una condición. Aprendamos a usarles una herramienta. Por eso creo que no es una cuestión de tirarlo así y que ya, no, hay que educar, hay que informar, hay que sacar el miedo y prevenir. Esto a veces es, ayer la tendencia dos, tres en Twitter, más allá de lo de la tormenta y todo, ahora tengo miedo. Sí, está bien, entre comillas es graciosa, pero si vos lo analizás un poco, no es gracioso, no hay que tener miedo. Ahora después vamos a mostrar los videos cuando llegaba a las fiestas, a las fiestas, el escenario, porque si no parece que somos policías.